Hola, hola, ¿cómo están amigos? Espero que más que bien les traigo un nuevo video y en este video de qué vamos a hablar. Del querido Block Farm Club. Sí, el juego del momento, el juego que ya estamos varios metidos, tienen un millón de videos en el canal de cómo entrar, cómo retirar ganancias. Muchos videos tenemos y llegó el momento de hablar del futuro del juego, de en qué punto estamos en la actualidad y de mi opinión al respecto. Recuerden que esto es una opinión personal, puede pasar todo lo contrario, simplemente me baso en lo que vengo viendo de cómo se relacionaron y cómo se comportaron otros proyectos y cómo viene Block Farm Club al respecto. ¿Cuánto le queda al proyecto? Mi pensamiento, todo esto y más en este hermoso video. Obviamente NFA no financiar advice, después de este video no tienen que tomar una decisión de entrar o salir o lo que sea del juego. No quiero generar ningún FOMO ni ninguna otra sigla de ningún tipo. Pero antes de arrancar quiero decirles que es muy importante que sigan en Instagram, que por ahí van a hacer todos los sorteos. Sí, tenemos el Instagram acá, Voscalol, lo tienen abajo en el comentario fijado, así que déjense un follow en Instagram que se vienen. Becas ya confirmadas y ya tenemos becas confirmadas que voy a anunciar esta semana en los videos y sorteos todos los días en los directos de Twitch. Sí, en los directos de Twitch, acá arriba, twitch.tv barra del bosca, vienen al directo y participan de los sorteos que vamos a tener a diario. Sí, ya empezamos a sortear hoy mismo, en este momento, si estás viendo el video, fijate si estoy on porque seguramente voy a estar sorteando. Si estás suscripto al canal de Twitch, tenés doble chance, así que les paso ahí la data. Obviamente súmense al Discord y a Twitter para estar al tanto de todas las actualizaciones de las preventas, de los tokens que se vienen, de los nuevos juegos y de todo lo demás. Bueno, vamos a hablar de Block Farm Club y para eso quiero arrancar hablando del temita de la wallet que hubo un quilombo con un dev. En realidad no es que hubo un quilombo, simplemente tuvieron que sacar liquidez de un dev para pagar un millón de Block Farm Club. Esto no es nada malo, realmente cuando me lo dijeron en el directo, estábamos en pleno directo en Twitch charlando con los viewers y me vino Facu y me contó que habían hecho esto los devs y la primera impresión fue negativa, fue, opa, ¿qué están haciendo? Y ahora ya analizándolo bien y viendo toda la data detrás, creo que fue algo bueno porque eso te demuestra también la confianza que ellos tienen en el proyecto y la transparencia que están intentando demostrar sin dar las caras, ¿no? Porque sabemos que una de las grandes cosas negativas que tiene este juego es que no dan las caras y que en temas de papeleo está bastante flojo o se cae bastante a los pedazos. Pero bueno, vamos a lo importante que es lo que todos quieren saber y es el tema del crecimiento, si puede durar mucho más esto. Yo creo que mínimamente, este video la verdad va a ser bastante más positivo de lo que pensé, yo creo que mínimamente puede durar mínimo dos semanas más el juego y hay que tener en cuenta varias variantes que vamos a nombrar a continuación. Para seguir cobrando, para seguir generando crecimiento, lamentablemente Block Farm Club se sostiene en una manera, se podría decir piramidal, obviamente no quiero decir que es una pirámide porque obviamente tiene una economía planteada, tiene un token, etcétera, etcétera. Pero bueno, de cierta manera, para que yo cobre, para que vos cobres, que estamos esta semana, tiene que entrar más gente y si deja de entrar gente, mañana el token se va a ir a cero. No es que tiene una economía bien planteada, como puede ser el caso de WasteDax, que no necesita esa entrada permanente y masiva de gente para que el token siga estando alto y para que el token no se desplome y se vaya a cero, como la mayoría de los juegos. Obviamente tiene un sistema bastante bien implementado, sabemos método de farmeo, en una semana de ROI, eso es otra cosa que puede ser negativa, acá vamos a hablar cosas positivas y negativas. Pero antes de esto quiero mencionarles la comparación inevitable con PBU. Una cosa que puede tener el Block Farm Club muy positiva y que puede permitirle no cometer los mismos errores es el ejemplo de PBU. Todo lo mal que hizo PBU, todas las cosas negativas que tuvo el PBU y agarrarse de las pocas cosas positivas. Sabemos que en la comunidad afecta mucho el tema de las plantitas, nos encanta el tema de las plantitas, hacer un click y farmear y por eso es que Block Farm Club le está yendo tan bien. No llegó al crecimiento exponencial que tuvo PBU, pero ha llegado a tener un mil millones de market cap. O sea, claramente todavía le queda al proyecto, le queda bastante para crecer, puede seguir con ese crecimiento que está teniendo y la gente no para de entrar, no para de entrar gente nueva. Obviamente como digo siempre, si ustedes están pensando en entrar y se vuelven locos por entrar, NFA, si ustedes deciden eso, entren los martes, no sean salamines y entren los martes que es cuando el token se desploma, como pasó ayer, fíjense, estaba en 4 dólares y bajó hasta los 2 y ahora están 2,23 porque encima hace un ratito vendió una ballena y bajó el token, una locura. Y si van a vender, mi recomendación de siempre es vendan los jueves o vendan los viernes o bueno, especulen el fin de capaz que también puede subir un poquitito más, pero jueves y viernes son los días que toca pico máximo, fíjense, acá tenemos, llegó a valer 8,59, una locura. Así que son estrategias para sacarle más rentabilidad, que les dejo ahí, denle like al video y suscríbanse porque les estoy tirando una data tremenda. Pero bueno, sigamos hablando de qué va a pasar con el Block Farm Club. Vamos a ver un tema importante que es el tema de los holders, el tema del token, del supply del token, muy similar a otros tokens, ya lo hemos mencionado en el pasado, pero el crecimiento sigue estando. ¿Cuál es el problema que tiene que afrontar Block Farm Club? El principal problema, que al tener un ROI tan bajo, al tener una entrada tan baja, que ahora obviamente aumentó un poco por el tema del valor del token, pero si sigue estando en 2, va a bajar un poco más la barrera y va a entrar más gente, esto va a permitir que se genere el efecto bola de nieve de que con el tiempo no vas a poder pagarle a la cantidad de gente que tiene que cobrar las gemas. Porque si hoy entramos 10 personas y la semana que viene vamos a cobrar el doble de lo que invertimos, si no se mantiene esa brecha, que por ahora sí se sigue manteniendo, de que entra gente, entra gente, entra gente, claramente se va a romper la cadena y ahí es donde vamos a tener problemas y vamos a tener que empezar a huir. Obviamente yo no voy a huir porque yo ya estoy en ganancias y voy a seguir hasta lo que dure el proyecto y lo voy a seguir bancando, pero obviamente siempre tomen ganancias. Por eso, importante les quiero destacar el tema del interés en el token, es decir, todos estos juegos que estamos jugando en la actualidad, tenemos un sistema en el cual retiramos ganancias o solo que lo que queremos hacer es retirar, retirar, retirar. Uno de los pocos juegos que lo está logrando muy bien el tema de la reinversión, que nosotros tengamos ganas, tengamos interés genuino, por decirlo de alguna manera, en reinvertir nuestros block farms, en reinvertir nuestra moneda, nuestro token, para ponerlo de nuevo en el juego y que siga la rueda girando, es el Cryptomines. El Cryptomines, por ejemplo, no es mi caso, pero todos los jugadores, o la mayoría de los jugadores que están adentro, intentan reinvertir ese Eternal para poder llegar a más lejos y ganar más dinero. ¿Entienden? El juego te genera, obviamente es un click to earn, no es que te genera porque te encanta el gameplay, sino simplemente porque, en este caso, te generaría más dinero ir a minar un planeta más alto o reinvertir, y eso le da tiempo al juego para que su economía, además de otras cosas, no vamos a usar Cryptomines en este video, pero eso es lo que tiene que buscar Blockfarm. ¿Y cómo puede hacer esto Blockfarm? Con la versión 2.0, la B2, que está por venir ya, en unos días, en unos días ya tenemos la versión 2, y esa va a ser, literalmente, la última esperanza, por decirlo de alguna manera, tampoco quiero ser negativo, de ver si realmente están para hacer un proyecto que se puede sustentar a lo largo del tiempo, o, como les digo, mínimo 2 semanas, o, en realidad, máximo, 3 semanas, 4 semanas, un mes más de vida le puede quedar al proyecto. Obviamente que en 2 semanas, si ya entraste, en una semana ya recuperaste, ya estás ganando lo que te dé, te va a encantar y vas a estar encantado con el proyecto, como en su momento estuvieron muchos con PBU, no es mi caso, pero los que llegaron a ganar ganancias exorbitantes semanalmente. Por eso, es importante el tema de la quema del token, el tema de la reinversión del token en el juego, ¿entienden? Porque actualmente, como lo veo yo, tenemos que el token en el Block Farm Club vas a ir al shop y ¿en qué vas a gastar tus gemas? ¿En qué te interés te genera comprar un NFT? Yo creo que las LANs y los NFTs, por ahora, por la poca información que se sabe, en realidad ya dieron bastante información, pero no es tan rentable. Te conviene más tener 18 cuentas que ir comprando NFTs y con esas tener más ganancias que con una planta común. Por ejemplo, tienen casi los mismos ratios de generación de gemas que una planta cristal, una planta tipo Bella Seed. O sea, por eso es lo que les digo que tienen que tratar de generar. Obviamente ya tienen un montón de cosas pensadas. Hay que ver cómo las implementan cuando se venga la versión 2.0 para generar ese interés en la reinversión del token, que es lo que buscamos. Porque obviamente no deja de ser un click to earn, igual que Cryptomines. No nos van a generar un interés genuino con el gameplay tremendo que estamos viendo. Siempre va a ser el tema económico lo que vamos a priorizar a la hora de reinvertir nuestro dinero. Pero bueno, básicamente esas son las cosas positivas y las cosas negativas. Y mi mirada de lo que se viene en el Block Farm Club. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. No olviden seguirnos en las redes y sumarse a los directos, a Twitter, a Instagram, que por ahí vamos a estar avisando. Y requisito para estar en los sorteos en Twitch, que estamos sorteando muchos dólares. Sí, si querés entrar a alguno de estos juegos y no querés invertir, te lo podés ganar en un sorteo acá en el canal del Bosca. No olvides dejarme tu comentario. ¿Y qué opinás al respecto de cuánto más puede durar este hermoso proyecto que por ahora nos está dando grandes ganancias? Y obviamente yo quiero que dure más que nadie. Queremos todos que dure para que podamos ganar mucho dinero todos juntos. Gracias por ver una vez más el Bosca. Con ustedes, chau chau.